¿Nicolás Cabré engañó a Laurita Fernández? Nicolás Cabré engañó a Laurita Fernández. Ángel Debrito sorprendió con una revelación inesperada. ¿Qué es Ángel Debrito? ¿Qué es Ángel Debrito? En muchos casos, están acostumbradas a una dieta de decir lo que quiero sin que nadie me contradiga. ¿Qué es Ángel Debrito? De hecho, pocos días atrás, el propio Ángel tuvo un entredicho con su panelista Janina Latorre. ¿Qué es Ángel Debrito? ¿Qué es Ángel Debrito? Sí, por una cuestión que todavía no termina de definirse, tiene un silencioso enfrentamiento con Flor Peña y, cada vez que uno puede, le tira palitos al otro, usando un humor corrosivo que suele generar carcajadas y, al mismo tiempo, seños fruncidos sumando un ingrediente más al show más visto de la televisión argentina. ¿Qué es Ángel Debrito? Ángel Debrito. Ángel Debrito. Su coprotagonista. Igualmente, cuidado, Laurita Fernández. Ángel Debrito. Y cuando un cibernauta lo cuestionó fue muy irónico, recordemos que prácticamente conquistó a todas las mujeres con quienes trabajó, incluyendo a la escultural China Suárez. ¿Qué es Ángel Debrito? Cabré no tiene antecedentes de salir con ninguna compañera. Quédate tranqui viviendo la vida de otros.